Era las cuatro de la mañana y recordábamos Cómo bailando entrábamos en calor La convi perfecta somos tú y yo Como verano y sol, tequila y limón Y de mi vida tú te llevas los highlights Vente a mi vera porque sé que no fallas Quiero una noche de película y manta Y otra noche tú y yo por el sur de España Con una copita de champán Rono whisky para confesar Que por ti me cambió de ciudad Medallo, Madrid o Buenos Aires Con una copita de champán Rono whisky para confesar Que por ti me cambió de ciudad Medallo, Madrid o Buenos Aires Si fue culpa del alcohol, baby, yo qué sé La gente piensa que estoy loca, eso ya lo sé No me quito, si te pones pa' mí, no me quito Jóvenes locos con ganas de todo Sin miedo a cometer errores Que lo cambian todo de un día pa' otro Sin miedo a que tú te enamores Sigo pensando que quisiera tenerte a mi vera No prometo que lo nuestro sea una vida entera Pero tal vez Con una copita de champán Con una copita de champán Rono whisky para confesar Que por ti me cambió de ciudad Medallo, Madrid o Buenos Aires Medallo, Madrid o Buenos Aires Era las cuatro de la mañana y recordábamos como bailando entrábamos en calor La comida perfecta somos tú y yo Como verano y sol, tequila y limón Y de mi vida tú te llevas los highlights Vente a mi vera porque sé que no fallas Quiero una noche de película y manta Y otra noche tú y yo por el sur de España Con una copita de champán Con una copita de champán Rono whisky para confesar Que por ti me cambió de vida Y por ti me cambió de ciudad Medallo, Madrid o Buenos Aires Yeah Nena, cheman, ribas Con Mike y G yo loco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mira ahí arribas Una copita de champán Esa se va a quedar tu risa. Y esta también.